Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV A solo 4 puntos y con 2 partidos menos que Platense, último clasificado al reducido por el ascenso Temperley se siente con chances suficientes como para lograr esa plaza López, Quiñones y Pansardi nos cuentan como viven estas instancias Y ahora se habla de Temperley, estamos ahí, estamos a 4 puntos, a 3 de Platense por ahí Que es el último clasificado, que hoy en día si terminaría así Pero bueno, estamos ahí, tenemos un partido, dos partidos menos Hoy en día te lo puedo decir que estamos todos ilusionados Ya en el comienzo veníamos ilusionados, por ahí lo que nos tenía un poco mal era el tema del descenso Hoy tenemos un poco más de aire y tenemos ese segundo de por ahí pensar en arriba ahora Cuando habíamos empezado el campeonato se había hablado de llevar a Temperley sacarlo de ahí del fondo Hoy tenemos ese respiro, lo sacamos de ahí del fondo Todavía no está todo, pero bueno, tenemos como te dije recién, ese segundo, ese respiro como para pensar en lo más arriba Ahora tratar de cosechar lo más juntos posible como para entrar al reducido que es lo que más queremos Uno sueña, hoy estábamos hablando con varios compañeros Por ahí hablaba con el Tonga de por ahí pelear el reducido La gente, hablar de la gente, de la gente que podría venir, de la gente que se ilusiona Es lo más lindo el otro día cuando me iba, veía a esa gente emocionada, contenta que se iba a su casa Y yo por ahí, en lo personal, me iba más contento de ver a esa gente alentando, gritando Lo más lindo, la verdad que me toca como hincha, se me había puesto la piel de gallina Y la verdad que es lo más, lo más, lo más, lo que más quiero es por ahí entrar al reducido Y tratar de llevar a Temperley donde se lo merece Tenemos que eliminar la chance de descenso y abrazarnos entre todos Y bueno, el primer objetivo está cumplido, que es un objetivo muy grande El que estaba planteado cuando empezó el año y falta, falta un poco más Ya la campaña es bastante buena, ya mejoramos las dos campañas anteriores Por más que no hayan sido buenas, las mejoramos con nueve partidos restantes O sea, este es un gran paso el que dimos, así que tenemos que estar tranquilos Y no mirar muy lejos, yo prefiero seguir mirando cerca La ilusión es grande, pero viste, no es que a veces cuando te ilusionás demasiado Después el golpe es muy fuerte, entonces, prefiero ir a poco O sea, obvio, sería hermoso poder jugar un reducido por un ascenso Por una cancha que seguramente vamos a ser sin demagogia de lado No vamos a ser locales de los dos lados Entonces, viste, vamos a estar tranquilos Y sabiendo que ese momento puede llegar Pero prefiero, la verdad, yo al menos me maneje todo el año igual No, 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 no quiero pensar en cosas demasiado grandes Porque hay que ir paso a paso En la fecha 10 del torneo, nosotros quedamos con 100 puntos últimos en el descenso Estábamos últimos, no había ningún equipo abajo nuestro Estábamos descendidos Y a partir de ahí, bueno, empezamos a ganar por suerte Empezamos a sacar puntos, a sumar Y así estamos, ahora estamos bien Y se está mirando un poco la tabla Pero no tenemos que volver locos A la gente y nosotros mismos Tenemos que entender De que si queremos dar dos pasos en lugar de uno, no vamos a caer Entonces vamos tranquilos Vamos a pensar nada más que en el partido que viene Y después del viernes, bueno, vemos que viene después más adelante Y vos generalmente cuando tenés un partido menos Lo mirás a la tabla y decís Bueno, tengo tres puntos más Siempre lo das por ganado el partido menos Así que eso es bueno Eso es bueno porque te ayuda también a la moral Y también te ayuda a que los de arriba no se den cuenta que vos estás ahí Porque nosotros estamos ahí y muchos no nos tienen en cuenta Entonces está bueno el factor sorpresa A mí me gusta y lo tenemos que utilizar a nuestro favor Hemos conseguido una victoria valiosa Que nos da más Un empujoncito más Para conseguir el objetivo que estamos Que nos planteamos cuando empezó la temporada Que es la clasificar reducido Así que de a poquito se va acercando ese objetivo Si bien matemáticamente no está todavía Hemos sacado una buena diferencia con los perseguidores de atrás Así que eso quizás nos permite un poco jugar más distendidos Y pensar que tenemos un buen colchón de puntos Ya hemos alcanzado las dos campañas anteriores de Tempel Y quedan varias fechas por delante Así que obviamente Que si bien estamos unos puntos arriba de los demás Nuestro objetivo es seguir sumando Para tratar de alcanzar a los de arriba Los resultados nos han llevado a esta situación Hemos ganado cuatro partidos seguidos de local Que se nos fue negando durante prácticamente todo el torneo Entonces eso cuando uno gana de local La verdad que se queda más tranquilo Porque sabe que en casa no puede perder puntos Es importante sumar siempre Y más si se hace con una victoria Y en formas consecutivas Así que ahora quizás nos está faltando Ganar de visitante Sumar algunos puntos más Para tratar de completar una buena campaña Uno se ilusiona La verdad que estamos aún en un objetivo Que sería importante para el club Para un reducido Y este año se juega por un ascenso directo No por una promoción Así que obviamente que eso da más ganas Porque sabemos que Cuando clasificás a reducido Ahí ya es mano a mano Y casi prácticamente ya no hay ventaja La ventaja únicamente la ejerce Que el segundo partido juegas de local Así que una vez entrando reducido Ahí ya el panorama cambiaría Clasifiquemos quintos o clasifiquemos segundos Así que la verdad que la ilusión está Y vamos por ese objetivo Hasta acá Todo por Tepper Lake TV Encontrarnos cada día Desde las 10 de la noche